Se que fui un idiota, que solto tu mano Y tus besos empezaron a disminuir Mientras pasaba el tiempo te iba perdiendo y no me daba ni cuenta Se rompieron las promesas que los dos hicimos por largos caminos, así lo quisimos Tengo tu número y no me decido llamarte o escribirte O quizás tan solo para preguntarte si aún te acuerdas de mí Tengo tu número y no me decido llamarte o escribirte O quizás tan solo para preguntarte si aún te acuerdas de mí La fucking timidez que me tiene acorralado, frustrado Mamita más que enamorado yo sé Que si no hablo nunca sabré Que si no te hablo nunca entenderé Pero pendiente Así me necesitas otra vez O si de casualidad tú me llamas Este orgullo lo asesinaré Tengo tu número y no me decido llamarte o escribirte O quizás tan solo para preguntarte si aún te acuerdas de mí Tengo tu número y no me decido llamarte o escribirte O quizás tan solo para preguntarte si aún te acuerdas de mí Sin tu presencia me siento en la miseria Las rimas de mis canciones se empobrecen Encarecen de autonomía sintáctica Los freestylers le he perdido la práctica Y las entreonaciones ya perdieron tu rítmica Y no es casualidad Dime si o no decídete ya Y no es casualidad Dime si o no decídete ya Sé que fui un idiota Que soltó tu mano Y tus besos empezaron a disminuir Mientras pasaba el tiempo te iba perdiendo Y no me daba ni cuenta Se rompieron las promesas que los dos hicimos Por largos caminos Así lo quisimos Tengo tu número y no me decido llamarte O escribirte O quizás tan solo para preguntarte Si te acuerdas de mí Tengo tu número y no me decido llamarte O escribirte O quizás tan solo para preguntarte Si aún te acuerdas de mí Y no es casualidad Dime si o no decídete ya Y no es casualidad Dime si o no decídete ya Ah, 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 ah Dime si o no decídete ya Si o no decídete ya Dime si o no decídete ya Gracias.